¡Suscríbete al canal! Especial porque va a ser una batería de noticias increíble de las cosillas que tanto nos molan y además con algo todavía más especial si cabe. Y es que comencemos con ello, me tendréis el próximo fin de semana días 16 y 17 en el New and Retro de Valladolid. Llegaré por la mañana del sábado y me tendréis hasta la tarde del domingo. Así que me podréis ver todos los que seáis de Castilla y León aquí en España o los que queráis ir al evento que podéis ser de otro planeta. Y será de verdad la mar de entretenido porque podremos, bueno, pues sencillamente vernos, lo que queráis, charlar un rato, estar por ahí. Si queréis fotos o lo que queráis también habrá tiempo para ello. Pero es que además tendremos peces para jugar entre vosotros y yo, sencillamente, así de claro. Os dejo el linkazo en la descripción para que veáis todas las actividades y veáis, bueno, pues dónde está ahí el evento. Lo dicho, el New and Retro de Valladolid, días 16 y 17 de este mismo diciembre. Este fin de semana que está llegando. Pues bien, estaré, lo dicho, representando a mis canales, Mundo Warhammer, Mayor ZD Gaming y, por supuesto, Battlefront ESP. Así que, ahí me tendréis. Y con esto ya dicho, pasamos a las noticias de videojuegos de Star Wars y de los rollitos Star Wars Battlefront. Como muchos ya sabéis, tendremos la nueva película de Star Wars este 15 de diciembre y, dos días antes, tendremos el nuevo DLC de The Last Jedi. Estáis debidamente informados en torno a todo lo que es temas de Battlefront 2. Pero hablemos un poco, por ejemplo, de The Galactic Civil War. Tenemos novedades y todas ellas muy variadas. Recordemos que este es el proyecto fan, lo dicho, de una especie de Battlefront. Es un Battlefront totalmente gratuito que ya os podéis bajar, pero que parece que en sus futuras versiones incluirá cositas muy guapas y jugosas. Para empezar, torres en Hoth y también iluminación, digamos, real dentro de los interiores del crucero Mon Calamari. Aparte de esto, estaríamos hablando también de que han sacado una foto, una fotografía, una imagen, en la que parece ser que vemos el interior de Bespin. ¿Podría ser? Quizás estaríamos ante una expansión del mapa de Bespin. Ya habría que ver. Ahora bien, pasemos a temitas de Star Wars Battlefront 3 Legacy. Hace apenas unas horas sacaron una nueva imagen que nos indica que tendremos Endor próximamente como nuevo mapa en esta grandísima modificación para el Battlefront 2 clásico que nos trae los assets y la jugabilidad del Battlefront 3 de 2007 que acabó por no salir de Free Radical. Y bueno, con esto tendríamos ya un total de 5 planetas. Coruscant, Katoneimoidia, Bespin, Dantuin y Endor. Así que a ver cómo lo hacen, pero claro, tiene pinta de que entonces tendremos a la Estrella de la Muerte en el espacio como aquello que podemos invadir en lugar de un Destructor Estelar. Recordemos que eso era justo lo que sucedía en el mapa de Endor del Elite Squadron, que bueno, es básicamente la versión de PSP de lo que iba a ser el Battlefront 3. Entonces esto ya nos va dando pistas. Pero bien, poniendo esto de lado, pasamos a otra cosita más. Y es Galactic Battlegrounds Expanding Fronts que tendrá una nueva versión que separará a la Confederación en la Confederación propiamente y luego ya los Geonosianos como nueva facción. Y bueno, gracias a la página en moddv.com de este mismo proyecto ya conocemos, bueno, pues que tendrá toda esta nueva versión. Y es que sabemos que la Confederación seguirá siendo una facción de infantería y mecas que cambiará su unidad única del Geonosiano al MagnaGuardia, una unidad especializada en combate cuerpo a cuerpo. La unidad voladora por su parte de Guerrero Geonosiano pasará a los Geonosianos, que será una facción centrada en los soldados montados, las unidades de asedio y también los trabajadores. Pero es que resulta que, bueno, fuera de ciertos detalles, tendremos una novedad muy guapa en el juego y es naves de carga pero voladoras. Antes teníamos ciertas naves que iban a ras de suelo entre, bueno, espacio-puerto y espacio-puerto comerciando. Pues bien, ahora tendremos una nueva unidad que hará básicamente el mismo trabajo pero pasando por encima de los obstáculos y de los edificios. Así que ahí lo lleváis, otra cosita guapa para los fans de la estrategia de Star Wars. Pero de hecho digamos que la cosa no termina aquí porque tenemos algo nuevo de Galactic Conflict, el mod de Star Wars para Age of Empires 3. Y es que con una nueva imagen parece que se nos confirma la facción de los Wookiees como algo totalmente independiente que tendrá pues ahí sus vehículos y demás. Vemos una foto de esta en lo que sería una batalla de Kashyyyk, debemos de suponer. Así que ahí lo tenéis todo, un buen vídeo de noticias sobre lo mejorcito que vais a conocer acerca de videojuegos de Star Wars en este mes de diciembre de 2017. Métedle un buen pedazo de like y como os he comentado, sabed que os espero en el New and Retro de Valladolid, los días 16 y 17 de este mismo mes. Ahí nos vemos Battlefrontianos, que la fuerza os acompañe y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Gracias!